Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que Adele fue cancelada en Corea por subir la bandera del sol naciente, les dejamos la nota, Adele golpeó una reacción masiva después de que apareciera la bandera del sol durante su concierto, los blancos parecen muy ignorantes e incivilizados, la cantante pop británica Adele se enfrenta a una reacción significativa de sus fans coreanos después de que se mostrara la bandera del sol en ascenso durante uno de sus conciertos, la controversia estalló después de que la bandera fuera vista en una pantalla LED masiva en su concierto en Alemania el 2 de agosto, Adele está realizando actualmente 10 conciertos a gran escala en un estadio especialmente construido en Múnich, diseñado para dar cabida a mas de 740 mil asistentes, la serie de conciertos tiene como objetivo establecer un record mundial Guinness con su pantalla exterior de 220 metros de largo, a pesar de la configuración ambiciosa, la aparición de la bandera del sol naciente ha eclipsado estos logros y ha suscitado severas críticas de los fanáticos coreanos, el símbolo, asociado con el pasado imperialista de Japón y profundamente ofensivo para los coreanos, apareció durante la actuación de Adele de Rumor Hashtag, los vídeos del concierto se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocando una ola de reacciones enfadadas de los fans coreanos, de ko loko, como los nazis, como debería decir esto, los blancos parecen muy ignorantes e incivilizados, ni siquiera saben por qué los nazis son tabú, solo se les da información de que los nazis son malos, así que simplemente lo aceptan, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué seguirían usando el símbolo nazi de oriente? Son tan ignorantes. Ignorante no hay manera de que no supieran cuál era el símbolo cuando se mostraba tan descaradamente. Podrían haberlo buscado. Tan ignorante. O la persona a cargo lo hizo a propósito. Dado que no pueden usar símbolos nazis en Alemania, ¿es esto un sustituto? Quieren usar el símbolo nazi en Alemania, pero no pueden, por lo que usan la bandera del sol naciente en su lugar, parece intencional en lugar de ignorante. No tienen ni idea por qué es un símbolo oriental, traté de entender, pero deberían saber sobre la segunda guerra mundial. No pueden ignorar a Japón, así que ¿por qué no tienen interés ni comprensión de la bandera del sol naciente? Esto es una locura. Occidente es tan hipócrita. Si no criticas a los nazis como lo hacen ellos, te tratan como incivilizado y hacen un alboroto, pero solo critican lo que eligen. Ja ja ja. Ah, ¿qué es esto? Me gusta la música de Adele, ¿pero por qué es así? ¿Por qué no pueden usar el símbolo nazi en Alemania, pero usan la bandera de un criminal de guerra? Ja ja ja. Otros comentarios. Artículo, Adele, bandera del sol naciente en su concierto alemán. Los fans coreanos están decepcionados. Fuente, Sports Chosun a través de Nate. Más 584, menos 1, es una locura. Más 212, menos 10, dejemos de preocuparnos también y empecemos a usar el Akenkreuz, se ve genial, ¿verdad? Más 173, menos 0, no puedo decir si es solo ignorante o si esta mierda realmente pensó que podría salirse con la suya. Tu carrera ha terminado en Corea. Más 165, menos 0, es una locura como los europeos son tan ignorantes como los estadounidenses a veces. Se levantarán en armas sobre cualquier bandera nazi, pero pensarán en la bandera del sol naciente como una pieza de moda o algo así. Más 133, menos 0, de todos los países que muestran esto, en Alemania. Más 10, menos 0, la parte más divertida de todo esto es que ella hizo esto en Alemania. Más 9, menos 0, Ul, ya compré sus entradas supongo que tendré que revenderlas, esto es muy decepcionante. Más 4, menos 0, honestamente, parece que lo sabía. Esto es realmente decepcionante y ni siquiera soy tan fan, no puedo imaginar cómo se sienten sus fans coreanos. Más 4, menos 0 está loca. Más 2, menos 1 probablemente sea una combinación de su ignorancia más falta de cuidado por nuestro país. Más 2, menos 0, simplemente tonto. Más 1, menos 0, wow, para poner la bandera del sol naciente en Alemania, por favor, por favor, nunca vuelvas a venir a nuestro país. Más 1, menos 0, oh, es una psicópata, no lo sabía. Más 1, menos 0, ni siquiera me parece bonito el diseño en sí mismo para usarlo todo el tiempo así, los extranjeros no tienen ningún gusto estético. Más 1, menos 0, los occidentales realmente no tienen idea de lo que es la bandera del sol naciente, esto solo me hace odiar a Adele ahora. Dion. La verdad que Adele que es una perfeccionista me sorprende, esperemos que esa frase de no salgo en bikini porque soy cantante o similar, pues ahora la aplique con ver qué cosas sube en sus vídeos o al menos que chequee antes. Porque no se deberían de apoyar esas cosas. Bueno amigos parece que Tsuyu fue cancelada porque parece que hará solo y las personas no están de acuerdo, les dejamos la nota sabrosa. El debut en solitario de Twizzet Tsuyu recibe reacciones mixtas, ella no tiene el carisma. Tsuyu tuvo a onces muy contentos debido al anuncio de su debut en solitario. Si bien muchos estaban extasiados por su emocionante esfuerzo, algunos cibernautas provocaron un debate sobre si el poder estelar, el carisma y las habilidades de rendimiento del ídolo serían suficientes para impulsar una carrera en solitario. El 1 de agosto, Hip Entertainment subió el tráiler de apertura de About Food at Tsuyu, que es el primer mini álbum y lanzamiento debut en solitario del miembro más joven de Twizzet. El tráiler se hizo viral rápidamente en las comunidades en línea, destacando la significativa anticipación entre los 11. Twizzet han estado juntos desde su debut en 2015. Durante su viaje para convertirse en uno de los nombres más destacados del K-Pop, cada uno de los miembros ha brillado a su manera. Twizzet también ha debutado con Nayeon y Giyo en sus solos, junto a Mina, Sana y Momo para la primera subunidad del grupo. Los fans se sorprendieron por el anuncio del álbum en solitario de Tsuyu, ya que la mayoría no esperaba que ella fuera la próxima miembro después de que Giyo se convirtiera en solista. Según el tráiler, se mostró al miembro más joven haciendo alarde de sus elegantes efectos visuales, su comportamiento equilibrado e incluso mostró una parodia de su momento de tiro con Arco de Isaac, que se hizo viral en 2019. Mira el tráiler completo de About Fu Aki. Los 11 expresaron su felicidad por el próximo contenido del miembro de Twizzet. El vídeo rápidamente fue tendencia a través de las comunidades en línea y las redes sociales, donde los cibernautas transmitieron su entusiasmo por el tan esperado solo de Tsuyu. Finalmente, el debut en solitario de Tsuyu y su primer mini álbum. Estoy muy feliz por ella. No puedo esperar a esto. Tsuyu merece totalmente este reconocimiento. Ella es realmente la ídolo del kpop más hermosa que he visto. Debo haber visto este tráiler unas 50 veces llorando, el debut de Tsuyu finalmente sucederá. He llorado. Muy orgulloso y feliz por nuestro Tsuyu. No puedo esperar a esto. El vídeo era muy bonito. La legendaria parodia de tiro con Arco de Tsuyu está incluso ahí. Sin embargo, en un hilo separado, algunos cibernautas cuestionaron la selección de Hip Entertainment de Tsuyu como el próximo miembro de Twizzet en tener una carrera en solitario. Especularon sobre las razones detrás de la selección, mientras que otros dudaban del carisma del ídolo. Ella no tiene el talento ni el carisma para un solo. ¿De quién fue esta idea? Para un ídolo que está cerca en su décimo año, sigue siendo muy incómoda. Para ser honesto, muchos artistas de Hip tienen este problema. No habría sido mi primera elección, pero seguro. Ella es muy guapa, pero no veo ningún material en solitario de ella. Ella está por debajo del promedio en el canto y carece de presencia en el escenario, sin mencionar que siempre tuvo esa expresión en blanco. Un cibernauta compartió. ¿Encontré esto extraño al principio? Aunque está la unidad Misamo, seguramente Sana o Mina se merecerían un álbum en solitario antes de Tsuyu, y podrían hacer una subunidad con Tsuyu Momo y Chaeo Dayun. Pero por lo que la familia de Tsuyu ha estado diciendo, supongo que Hip se apresuró a darle un concierto en solitario. Porque desde su familia parecía que era poco probable que volviera a firmar cuando las próximas negociaciones del contrato surgieran en un año o dos. Bueno, es que yo no entiendo si soportaron a la Castor por qué no a Tsuyu, o sea Tsuyu bebé tiene talento visual, obvio lo demás no porque ya es pedir mucho, nosotros te apoyamos nuestra flopera favorita, mi bebé Tsuyu mi relleno visual.